mi cariño para todos los periodistas deportivos y ojalá pues sigamos en la línea como siempre como el mundial 70 que nunca habrá, por Dios con todo respeto, estos nuevos valores un poquito de no sé qué en las mitras, pero hay que guiarlos, claro que sí para Héctor Chupital, por ahí para toda la gente linda, ¿cómo están mi hermano? preciosos, cubillas, en fin, para toda esa gente maestro, uff ay Dios mío, hay 40 mi compártelo en el Eri, no y ahí cae cárcel vaya la vez pasada muy chiquitos su mamá le dice vengan acá, dame la limita no, no, quita quita la limita, sí, ¿qué? 0-1 en conducta 0-1 espérate nomás carajo que tu papá salga de la cárcel no, es que ahora la juventud hermana ya no se puede el otro día un chiquito 12 años y él me dice chatos ¿tú tienes fotos de tu mujer calata? no, te vendo no, así no puede ser y se acuerdan de las abuelitas que nos contaban los cuentitos la época pues antigua, inocencia yo me acuerdo que la caperucita roja imagínense, ¿te acuerdan qué van a decir esto? chistoso la caperucita roja todo lo ven blanca la caperucita blanca no, así no, eso me acuerdo de las abuelitas oye, pero y todo va cambiando ahora por ejemplo mire el chiste, ¿cómo va a salir el cuento? la caperucita con el bosque ya con su minifalda ya no hay que su capuza nada y el lobo sale detrás del árbol y le dice caperucita ¿se puede saber a dónde vas? voy al río lavarme el culo oye luego voltea así mira la caper y dice puta, ¿cómo ha cambiado el cuento? las criaturas Roberto Chales mi hermano del alma estamos igualitos no tomamos salí está bien, compadre ahí estoy mal acá con me ha salido por gusto no sé ya está por ahí está mi compadre se parece ya no veo 20 ya los añartos maestros ya son 48 que he cumplido no pasa se me cayó el casinón no, 61 mucha honra y 44 gracias al aplauso de ustedes y al apoyo por los animales así con mucho más bueno, yo los veo que están un poquito tristes o quieren chiste más 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 bacanes más menos voy yo ya, ya porque está llorando un tipo así en la puerta de su casa llora y llora se acerca un pata y le dice ¿qué pasa hermanito? ¿por qué llora? se ha muerto mi hermano la puta carajo no, la mayor qué tal familia Dios mío hay gente del norte todos la mayoría a ver de Piura de Piura de Piura pero tengo sangre del norte que cree y sobre todo José Leal 780 un ceviche pero horroroso claro que sí bueno le voy a contar la última los Piuranos los Piuranos son las muestras yo estoy en un Piuranos acá y le hice a su sobrino a su hijo venga pa' acá agarra papel y lápiz carajo que vamos a escribir una carta así que ya por va yo escribo ahí querido tío carajo de parte de su hermano carajo que le está llamando la atención carajo hace como dos meses carajo que le presté la carretilla carajo y hasta ahora no me la devuelve carajo voy a tomar cartas en el asunto carajo atentamente tu hermano que te quiere carajo y el chiquito le dice oiga pa' ¿no le parece que aquí en esta cartita hay muchos carajos? tiene razón hijo ya ya sacale un carajo y póngale un conceso la del otro pirata que estaba tomando con su compadre saludo con un poquito con miedo con ese tiempo que no nos vemos y compadre saludo estaba bien mamá tomando un pozo de chicha y en la mirala como que la chicha me acabó y no te dice ¿por qué compadre? nada que por ahí he visto un perrito compadre ese es mi perro y como se llama y como se llama compadre no se pero veo que le faltan las dos patas de adelante así me lo han vendido compadre no saludo compadre siguen tomando a la media hora vuelve a mirar mirar que la chicha me sigue cagando compadre veo a su perrito pero ahora le faltan las dos patas de atrás así me lo han vendido compadre oye me dijo que no tenía ningún nombre ¿no? ¿y por qué no lo pone uno? ¿para qué? si lo llamo no va a venir qué cruel Dios mío qué cruel y el serranito nos vamos a la sierra el serranito que le dice y de la selva no hay ahí está mi compadre ¿en qué parte? ¿piquitos? maldita poja no me acuerdo una señora había venido pues a hacerse ver acá una del oriente pues voy a hacer la situación así se va de un ginecólogo ginecólogo la pone pues en la posición así las piernas abiertas sus guantes todo la iba a ocultar voltea así y el doctor el médico mira así ¿qué tal hueco? y la charapa se hace y no la tiene no me ha perdido me ha dicho que está de hueco ¿qué pasa? no sé se va donde otro donde otro ginecólogo la vuelve a poner igualito así para la misma vaina toda la rutina voltea y el otro ginecólogo te dice ¿qué tal hueco? o sea ya la compleja y así el tercero también ¿qué tal? ah no carajo se va a su casa pum se encierra en su guapa va a calar el espejo rompera lo pone en el suelo y entra su madre así ¡pam! ¡oye Juana cuidado te vas a caer al hueco un aplauso para aquella ambiente claro que sí doctor le dice un fulano doctor estoy mal de la situación ¿qué pasa? nada que no se ve como cintura todo está abajo abajo no mira arriba no sé qué pero usted muchacho ¿qué pasa? sí doctor justamente le digo usted un cap ya no se preocupe a ver sáquese la melodía esa y se saca la guaranga hasta el suelo ¿qué? y esa guarga no se para para que vea doctor no pues no puede ser usted es deportista claro yo juego a golf golf claro yo juego así doctor brava buena y ahora mire doctor ah no le dice voy a tener que aplicar todos mis conocimientos ya ya échale a la camilla y los excederos y la vaina para lo que caían para esas vacas que sacan la lengua que van al matadero ¿cuál? ¿le va a ser pato? ¿el doctor? le levanta a la baña carajo buen peso buena textura hermosos pliegues puta que buena cabeza uy que tal a no carajo esto es lo único que le falta es cariño oye 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 había tres maricas tres maricones que ay yo soy más sádico que tú yo soy enfermo con el sádico ay yo no yo soy sádico ay yo soy no yo yo ay a ver ¿cuál es el sádico? y el primer maricón dice ay mira a mí me gustaría que me agarre un negro ay pero que me suele con bastante vaselina ya y encima de la pia tu sabra con usted ya bien colorase bastante alambre de fugas y que me destroce todas las paredes ay eso no es nada le dice ay yo no yo quisiera así una así chica nomás pero gruesa gruesa es que al posto que me echa el limón pero previa herida el limón y después arena arena bastante y que me va a llorar sangre otra marica dice ay yo no yo quisiera ser jugador de fútbol jugador de fútbol sí que me la siente Roberto Chávez parar la pelota así como cubillas ay que bacán dársela a mi compadre chupi que me la muestra para aquí hacer unas paredes lindas estar sola frente al arco y patear la pelota al córner oye tú estás con un de toda la gente oye ¿cuál es tu salismo? ay cojua no será salismo pero 50.000 almas que tenés tan rompa en el culo ese cuero momento ambos enfermos momento que no pasa por favor hoy día rompemos todo creo y compadre Magdalena Robertito oye otra otra de las cosas que siempre el hombre tiene en mente esto de el complejo porque a veces no la hacen felices a la mujer o a su propia mujer en este caso el pata estaba enfermo se había complejado no la hacía feliz o la mujer era muy frígida no sé y se va a un doctor y le consulta el problema ese doctor o sea que mi mujer o un niño o no sé qué le pasa yo soy palomilla en la cama estoy fina acá no la beso la cama como una plumita o no le está así o la casa yo creo que iba a ser así una tarea de mierda siempre hay mujeres así dice el doctor pero no se preocupe yo tengo la solución ¿cuál doctor? tengo unas pastillas que son pero las muerdas son seis nomás son alemanas esta le da usted te olvides si su mujer está pero oh fogosa gracias doctor ahí para consulta entonces va caminando dice seis pastillas que mejor no mucho porque a veces le da un infarto entonces le paga el huevo a mi mujer el doctor ya está viejo está jodido no, no de repente se equivocó mejor le doy cuatro nada más y dos me tiro yo porque le había dicho el doctor la segunda dijo no, seis no cuatro y dos me tiro yo a ver cuál es la creación ya a mí está acá están tus cuatro pachaditas que te ha mandado el doctor dice que te va a sacudir fogosa pero muy ardiente como maldita y ahí dame la dame y se hace loco y a los dos minutos la mujer empieza a sentir un calor se saca la blusa se saca la falda y le dice el mario quiero huevo quiero huevo y el mario dice yo también aplausos Gracias por ver el video.